En Autopista del Norte nos preocupamos por la seguridad y transitabilidad de nuestros usuarios. Por eso, ante la posible llegada del fenómeno del niño, nos encontramos realizando las labores de prevención consistentes en la limpieza de cauces de alcantarillas y pontones a lo largo de la concesión de la red vial número 4. Con los trabajos de prevención que se vienen ejecutando consistentes en la limpieza, se busca liberar de los obstáculos de la infraestructura de drenaje a fin de que el agua pueda discurrir con normalidad y mitigar el proceso de desbordamiento ante un posible incremento de caudal de los flujos que se puedan activar durante el fenómeno del niño. Autopista del Norte. Movilidad segura y sostenible.